The One Piece y The Dragon Ball Super, lo primero que podemos ver es la fecha que el The One Piece se estrenara el primero de octubre y el The Dragon Ball Super el 8 de octubre, de este adelanto The One Piece no hablaré ya que hace mucho que no lo veo, y no se que decir, pero lo importante es aquí es el The Dragon Ball Super, este especial durara una hora y como se puede ver, podemos ver una pelea entre Goku y Jiren, pero lo mas importante es la nueva transformación de Goku que al fina podemos ver mejor y se ve que esta tiene el aura de ki de dos colores así como en las dos imágenes, también prácticamente con este video es seguro que el día 8 de octubre ya veremos la tan anhelada pelea de Goku contra Jiren y su nueva transformación, la verdad este video me ha emocionado mucho, estoy muy ansioso ya quiero verlo, pero ahora sabemos mas y la fecha de la psique, no nos queda mas que esperar para poder verlo y si es así, sería correcto que el final de la saga del torneo del poder llegara a su final en noviembre lo cual haría que a finales de noviembre o principios de diciembre tendremos la nueva saga también muy esperada y que puede venir con muchas sorpresas, bueno eso es todo por este video, este es un video muy